Hola para todos guerreros valientes de Dios, gracias al Señor por tu vida, gracias al Señor por todas las cosas maravillosas que está haciendo. Yo sé que el Señor se está moviendo y está haciendo cosas de verdad invisibles que no podemos ver, pero Él está actuando. El guerrero de guerreros, el Señor Dios Todopoderoso se levanta en medio de tu vida, en medio de tu familia, en medio de todo lo que Dios te ha dado, en medio de nuestra nación, donde necesitamos seguir proclamando el poder del gran guerrero, del yo soy, de Jesús, del guerrero valiente que nunca se cansa, que nunca se agota y siempre está con nosotros. Josué capítulo 1 versículo 9, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que tú vayas, sé fuerte y valiente. Necesitamos seguir esforzados, valientes y no desanimarnos en medio de cualquier circunstancia que viene a nuestra vida. Si has perdido a alguien, si ha sucedido algo, no pudiste hacer el negocio que tenías que hacer, Dios está contigo, no te desanimes, seguro eso no te servía. Dios siempre tiene lo mejor para sus guerreros, las cosas exclusivas para cada uno de nosotros. No te desanimes por nada ni por nadie. Recuerda que tu ánimo está aquí dentro de ti, que se llama el Espíritu Santo de Dios, el que te ciñe de poder, el que te anima, el que te levanta, el que te sostiene, el que te hace ver la vida bella. Mira este sol tan hermoso que nos regala hoy el Señor, para que tú mires que así tenemos que brillar por dentro, no solo por fuera, sino por dentro. Que nuestra luz brille tanto, así como hoy este día tan precioso aquí desde Monserrate, que sol más hermoso, el cielo despejado, así nosotros podamos estar despejados, sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te animo a esta mañana y declaro sobre ti que Dios te acompaña de día, de noche, 24 horas, está pendiente de tu vida, de tu familia, de tus negocios, de tu casa, porque Él sabe que eres un guerrero de ese ejército y nunca te dejará ni un instante. Él traerá el agua de vida sobre ti y sobre tus generaciones para fortalecerte y para levantarte por medio del Espíritu Santo de Dios. Sé fuerte en el poder de su presencia y sé valiente en la unción de su espíritu por la sangre del Cordero. Dios está con todos nosotros y nos ciñe de poder y hace perfecto nuestro camino. Así que hoy dejemos que Dios muestre su gloria a través de nuestras vidas y de nuestras familias y de nuestra nación. Un abrazo grande, guerrero y guerrera de Dios. Les amo.